¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto que nos acompañen en esta videoinformación y pues ya un prácticamente dos días después del debate presidencial la consejera Carla Humphrey consejera electoral del INE y pues también presidenta de la comisión de debates que fue precisamente la que organizó este primer debate presidencial y que ya se está preparando para el segundo pues ya tuvo su reunión con los partidos políticos para rendir informes del análisis a las observaciones de las listas nominales para que se dé ya la declaratoria de validez y definitividad del padrón y listas nominales que se usarán el 2 de junio. ¿Esto qué significa? Que es para que avalen precisamente todos los que vamos a poder ir a votar y esto en conjunto con los partidos políticos. Pero hoy vamos a hablar también de lo que aconteció una parte importante del debate porque hemos escuchado a Xochitl Galvez como se ha salido a quejar precisamente de el INE y la organización que realizó esto pues refiriéndose evidentemente a Carla Humphrey como si Carla Humphrey fuera simpatizante de la cuarta transformación cuando todos hemos visto completamente lo contrario y eso que es esposa de Santiago Nieto y para nada hemos visto que haya influido Nieto en su esposa para que pueda beneficiar a Claudia Sheinbaum en los debates por lo tanto se cae a pedazos esa mentira. Aún así la votarga acusa que le cambiaron el formato del debate para que no pueda atacar a Claudia Sheinbaum y que cuando ella quería presentar hoy sí que algo para debatir con la doctora Sheinbaum le terminaban cambiando los moderadores las preguntas. Yo creo que si aquí alguien traía ventaja era Xochitl Galvez. Moderadores al menos uno era chayotero y era de estaba de su lado. Todo mundo lo sabe. Hasta invitado hasta la invitó a la votarga a su boda a su boda matrimonial. La consejera Carla Humphrey pues repito no es para nada cuatroteísta ni nada por el estilo. Así que esto salió a justificarse para mí me suena más como una justificación y otra que posiblemente pudiera ser el caso que Xochitl se intimidara ante la presencia imponente que puede tener una persona mucho mejor preparada que ella como lo es la doctora Claudia Sheinbaum y aunque le duela su futura presidenta. Hola, perfecto. Pues mira, yo lamento muchísimo pero creo que sí una enorme confusión en el debate porque en la escaleta que nos entregaron hablaba de una bolsa de tiempo de cinco minutos y sí sabíamos que el moderador nos podría interrumpir. Aquí el problema es que el moderador por ejemplo lanzaron preguntas en un bloque de migración que no estaba previsto aquí migración y fueron muy reiterativos con migración. El problema es en dónde planteaba sus propuestas de salud, en dónde planteaba sus propuestas de educación si solo eran preguntas y eran preguntas muy puntuales. ¿Qué va a hacer usted con educación superior? Pero a lo mejor no se preguntaban nada de educación básica o de preescolar o de escuelas de tiempo completo, en fin. El tema fue ese, que en los cinco minutos que nosotros teníamos para plantear nuestros temas fueron cinco minutos de preguntas en algunos casos reiterativas que pues la verdad en la escaleta que yo tenía nunca decía que los moderadores podían hacer preguntas, podían interrumpir en el debate, si no contestabas, incitarte a que contestaras. Pero yo por ejemplo hubo momentos en los que Claudia decía una cosa, me hubiera gustado revirarle, pero le pasaban la palabra a Maynes para hacer una pregunta distinta. Entonces ya cambiábamos de tema. ¿Tú crees que fue Placormaña para favorecer a la candidata oficial? Pues yo no sé, pero yo en mi escaleta que tengo, no dice que en la bolsa va a haber preguntas de los moderadores. Sí sabíamos que iba a haber interrupción de los moderadores. Entonces, pues yo traté de poner las propuestas donde pude, porque todo el tiempo fueron preguntas. Nos hubieran dado a lo mejor un minuto para presentarnos, dos minutos para hacer el planteamiento en salud y en educación general, si tú quieres, un minuto por cada una, y entonces empezar a debatir. Se ve mucho a tiempo, pero el problema fue que todo el tiempo fueron preguntas, no fue un debate entre nosotros, como originalmente nos habían dicho que iba a ser. Estuvo muy fuerte. Ahora, lo que hemos estado leyendo en crónicas, análisis de, por supuesto, especialistas en política y demás, todos coinciden o muchos coinciden en que tú fuiste, ahora sí que en el término metafórico, a matar o morir y que perdiste la oportunidad, que era tuya, la tenías y la dejaste ir. Pero ¿cómo la iba a tener si no me daban la palabra? ¿Cómo la iba a tener si cuando había un tema ya habíamos cambiado otro tema? Y entonces el moderador ya cambiaba de tema porque entonces ya era una pregunta totalmente distinta a la que estábamos. O sea, nunca hubo la posibilidad de hacer ese debate que habíamos hablado de los cinco minutos de la bolsa de tiempo. Y luego los relojes enloquecían. De repente yo tenía 1.34 y de repente tenía 55 y luego me lo regresaban a 1.22. O sea, fue una locura. La verdad es que yo sí estuve sacada de onda, lo reconozco, porque nunca pudimos tener un debate... Pues estabas tan sacada de onda que hasta pusiste al país de cabeza, ¿no? Pues sí, pues a ver, yo creo que el siguiente debate tiene que quedar claro y que los moderadores tienen que tener una participación, pero en exceso de preguntas no permitió el debate. Queda claro, Xochitl. Queda claro, entonces quedas inconforme con este primer debate. Ya te preparas para el segundo que va a cambiar, nos decía hace un momento Carla Humphrey, va a cambiar el formato y sobre todo el tercer debate, que va a ser un cara a cara. Hay que prepararse. Llegaste un poco nerviosa ayer, ¿no? Estabas nerviosa al principio. Pues es que el tema fue cuando me di cuenta que habían cambiado el formato. Sí me desubiqué, la verdad. Porque el formato no era ese. Pero bueno, ni hablar. Yo tengo que también aprender que eso te puede pasar. Bueno, amigos, yo lo que siento, sinceramente, es que un debate es donde también puedes fijarte las reacciones que pueda tener por los participantes. La manera en cómo se pueden adaptar a las circunstancias, a los cambios imprevistos, incluso a las preguntas incómodas o incluso a los dichos incómodos. Entonces, ¿cuántas veces habrá atacado o pudo lograr atacar Xochitl a Claudia Sheinbaum? No sé, quizás unas seis, siete veces durante el debate. Pero no tuvo efecto. ¿Por qué Claudia Sheinbaum lograba responder tajantemente a la pregunta hecha? Y si no la quería responder o no la quiso responder, o no tenía ni sentido responderla, pues simplemente la ignoraba. Eso yo creo que es algo de la cual Xochitl nunca se imaginó que la iban a ignorar en todo el debate. Por eso acusa de frialdad a la doctora Sheinbaum. Ahora, ¿qué tan cierto es esto de que cambiaron el formato? Porque eso es lo que dice la botarga. Pero la consejera es la que también va a decir, bueno, si se cambió, no se cambió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Xochitl alega o justifica que no pudo ganar el debate echándole la culpa a todos como lo ha venido haciendo desde que la nombraron prácticamente la candidata del PRIAM? Y es prácticamente un comportamiento que tiene la derecha y específicamente en este caso Xochitl Galvez cuando la ponen en aprietos. Empieza a tirar culpas. Y no pensó que Pepe Cárdenas entrevistara a Carla Humphrey, en la cual rechazó por completo que haya habido un cambio de formato. Y así, así, tumbó otra mentira de la botarga. El formato, se ha dicho que el formato no se respetó y que se cambió. El formato se siguió tal cual se aprobó en el Consejo General con una moderación activa. Es falso entonces, perdón Carla Humphrey, es falso lo que dice, me parece, fue Xochitl Galvez, la que señala que de última hora se hizo un cambio de formato para favorecer a la candidata oficial. En este caso, hablo de Claudia Sheinbaum. No se hizo ningún cambio. Los acuerdos los toma el Consejo General y están así aprobados los formatos y las escaletas por acuerdo al Consejo General. No hay cambios. Lo que hay que ver en conjunto es el formato del debate con una moderación activa, que también está aprobada por el Consejo General. ¿Qué implica la moderación activa? La posibilidad de comentar, contrastar las respuestas con datos, con intervenciones, modificar la duración y el orden de participación, requerir directamente a la persona que está participando que conteste determinada pregunta con el objetivo de dar dinamismo a la argumentación y confrontación de ideas. Eso es lo que está en los acuerdos. Claro, ese es el chiste finalmente, que haya un debate, que haya una confrontación de ideas, pero aquí con ese formato tan rígido, de pronto había preguntas, sí, muy repetitivas, Carla Humphrey, y no había forma de debatir cuando, por ejemplo, Xochitl lanzaba una pedrada a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum se escabuía, no la contestaba, no había debate porque se recababa el tiempo de poder contestar, entonces eso desesperaba un poco, porque un debate debía ser eso, la oportunidad de contrastar, y no vimos eso, sino la oportunidad de difundir cada cual sus ideas y sus proyectos, lo cual es muy importante para darlos a conocer, claro, pero también la confrontación, el poder contestarse unos y otros, eso es lo que motiva. Sin duda, pero aquí me parece que parte de una estrategia de cada candidatura de cómo se enfrenta a un formato de debate, sin duda los formatos también son revisables, este ya no se va a volver a utilizar, así que este ya no hay por qué revisarlo, son tres formatos distintos, pero el formato se respetó. Segundo, cada candidatura habló más de 25 minutos el día de ayer en el debate presidencial, me parece que 25 minutos por candidatura son suficientes también para hacer propuestas y también para cuestionar las propuestas o contestar algunos cuestionamientos que se le hace por parte de otra candidatura, yo creo que eso tiene que ver con una estrategia de si alguien quiere contestar o no, entrar o no a una discusión, es su estrategia o no, va a ser propuestas o no, que eso ya no depende de ningún formato, depende de cómo se planteen las candidaturas ese debate e informar a la ciudadanía de qué propuestas tienen o, en su caso, cómo responder a alguna acusación que les está haciendo otra candidatura. Creo que son cosas distintas, un formato y cómo se enfrentan las candidaturas a un debate presidencial. Entonces yo diría que nos llevamos como lecciones, por supuesto, los temas técnicos que aunque no dependen directamente del INE, porque el INE no es una empresa televisiva ni de medios, contrata a una empresa productora para la realización de estos temas, sin duda hay que revisarlo con esta casa productora, ver incluso si hay algún incumplimiento, cabe alguna sanción, estar mucho más atentos de este tipo de detalles, sin duda, revisar los formatos que vienen, pero también es cierto que habría también, por parte de las candidaturas, de revisar también cómo son estos formatos los que siguen, porque justamente por eso vemos el tema del formato, el lugar y la moderación. Y es importante que tomen en cuenta que la moderación no es una moderación solo para darles el uso de la voz y decirles cuando ya se acabó el tiempo. También pueden cuestionar, cambiar el orden de intervención, pedirles alguna aclaración, ver si alguien quiere contestar como pasó ayer, si querían o no contestar algún cuestionamiento, etc. Pues quienes quisieran o no entrar en contestar algún cuestionamiento, pues eso ya es algo que sale de las facultades del INE y del propio formato de... Pues es así de simple amigos, Xochitl Galvez pues no pudo con Claudia Sheinbaum, es lo que venimos diciendo desde el día de ayer, desde el día del debate. Simplemente Xochitl quedó pasmada ante la presencia de Claudia Sheinbaum, ante el conocimiento que ella tiene, ante la interés y la firmeza que tiene y cómo, la postura hasta cómo se presenta ya como una presidenta de la república. La votarga todo el tiempo volteando a ver a su próxima presidenta. Esa es una realidad. Y la cara de frustración simplemente no tuvo capacidad de reacción. Vamos a pensar que sí se la hayan cambiado, porque ya dijo Carla Humphrey que no fue así. Simplemente pues no supo ella provocar. Y qué bueno, porque ahí demuestra totalmente que no tiene la capacidad en nada esta Xochitl Galvez. En nada. Hoy sí que la gelatina se la pasó temblando. Así que amigos de Politiquero Noticias, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Espero que el video les haya gustado y los invito a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita. Si les gusta la información, apóyennos con su like, compartan el video en sus redes sociales con sus amigos y familiares y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.